¡Muy buenas a todos, conquistadores! Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis IV, jugando con el Imperio Romano ya. Lo formamos a partir de Castilla, si recordáis, pasando por España. Y estamos completando ya la conquista mundial. Tenemos ya prácticamente todo el planeta en nuestras manos, pero quedan algunos que otros que se resisten de unirse a la Pax Romana. Para ello vamos a seguir con nuestra conquista. Ya sabéis, nos vamos a ir viniendo tranquilamente a ver a las grandes potencias e ir atacando a la segunda potencia dentro de lo que se pueda. Ahora mismo, por ejemplo, Shun, que acabamos de terminar esa guerra con ellos en la zona de China, siguen siendo segunda potencia, pero pronto van a caer. Incluso les vamos a echar de ser gran potencia, quizás. Rusia se va a convertir en la nueva segunda potencia otra vez, pero de momento tenemos tregua. Así que nos vamos a ir a por la siguiente, que es Malva. Malva, aquí en la India, todavía es relativamente grande, y tiene una alianza con Transoxiana, que es un paseíto militar, con Guje, que es aún más fácil, y con Pijayanágara. O sea que, de la guerra contra el norte y el sur de China, nos vamos a venir a la guerra contra el norte y el sur de la India. Estupendo. Vale. Voy a reposicionar a mis tropas un poquito. Ustedes vénganse para acá. Ustedes para acá. Y con esto casi, casi estamos ya, ¿no? Vamos a llevar una unidad más para esta zona. Orisa es nuestra pronoya. Perfecto. Sí, yo creo que con esto ya podemos empezar la guerra contra Pijayanágara y contra Malva. Primero vamos a ir a por Pijayanágara, la cual además... Ha formado una colonia en Australia. Estupendo. Me parece muy bien Pijayanágara. Buen trabajo. Vale, pues esa va a ser nuestra siguiente guerra. Pero antes de eso, vamos a gestionar un pelín el imperio. Porque lo primero que quiero hacer es sacarme la tecnología diplomática. No por esta capacidad de innovación. Que, bueno, de hecho la capacidad de innovación sería por la militar. Aquí no me está dando capacidad de innovación. Que ya tenemos 100%, que no me sirve. Sino porque el nivel 23 permite casus belli avanzados. El imperialismo. Lo cual me va a ahorrar un montón de tiempo al no tener que crear redes de espías sin necesidad. Por cierto, aquí veo que me he dejado una con Shun. Bien, dame este mapa que es una provincia. Oh, increíble. Y luego pues te construyo, que se yo, alguna reclamación. Vamos a irles haciendo a los Malvanos aquí y a los Pijayanagaríes una red de espionaje. Pero no voy a tener que reclamar en la provincia. No tengo que esperar a tener 20. Porque vamos a atacar simplemente por imperialismo. Saco por tanto esta tecnología. La cual, por cierto, me activa las paragatas pesadas. Un nuevo tipo de barco ligero. Y ya que estoy, voy a gestionar un poquito unos barcos ligeros. A ver. La flota india está bien aquí. La flota occidental y la flota del lejano oriente. Ok. Canal de la mancha. A ver. Fragatas me vale. Pero ya fragatas primitivas no. Y tenéis un montón de fragatas primitivas. Ok. Parad aquí un momento vuestra misión. Uy, hay una brick barca y todo. ¡Ah! Que dolor ver eso. Venga, fuera las fragatas primitivas o inferiores. Esto ya son todos fragatas. Vale, pues estos barcos tan basurientos los vamos a subir a barcos como Dios manda. Os juntáis con los demás y cuando estéis reparados os podéis volver a comerciar. Esta flota del canal de Génova que se venga aquí. Que vamos a darle una revisioncita. La flota colonial puede tocar puerto, por favor. Que no hace falta. La flota africana está en puerto. Perfecto. Zanzibar. Fragatas, fragatas, fragatas primitivas. ¡Hala! A puerto también. Ahí te quiero ver. Venetia. ¿Estás en puerto mientras dura la guerra y sois todo fragatas? No. ¿Tenéis alguna que otra fragata primitiva? Pues mantente aquí. Que te voy a arreglar también. Venga, las fragatas primitivas. Fuera todas. Y me construyas, por favor, fragatas en condiciones. Esto es. Costa de Marfil. ¿Tienes todo fragatas? Tienes todo fragatas. Perfecto. Tú puedes seguir comerciando. Gujarat. Fragatas primitivas. Cancela tu misión. Sepárame todo lo que no sea de última generación. Esto es. Bueno, en realidad, de última generación o fragatas. Las fragatas las estamos aceptando. De ahí que no pueda simplemente usar el separar naves obsoletas, porque las fragatas sí que las acepto. No quiero mejorar esas. Mar Caribe. Mar Caribe estás perfectamente. Siguiente. Golfo de Adén. Perfecto también. Constantinopla. Sin problemas. Mar Báltico. Fragatas primitivas. A puerto que te tienes que venir. Más. Crimea. En perfecto estado. California. Perfecto. Coromandel. Me gusta. Moluccas. No. Las moluccas. Quedaos aquí y os mejoráis todas. Que sois fragatas primitivas. Ahí, al puerto. Y en Ragusa. También una fragata primitiva. También te tienes que mejorar. Ala. Listo. Y ahora vamos a aprovechar a construir unas poquitas fragatas más. A ver. Barquitos. Dame fragatas pesadas. Necesito. Ah, no. De hecho, tengo estos que llaman carabelas. Que, a ver. En realidad no son carabelas. ¿De acuerdo? Son unidades de barco ligero del último modelo que tengamos. Cuando las pongamos a construir, las tendríamos. Lo que pasa es que solamente me deja construirlas aquí. Que están un poquito ñe. Va. Pues da igual. Hacemos unas fragatas pesadas y ya está. Porque al no ser ya españoles, me están dando ahí error al intentar construir estas. No pasa nada. Vamos a hacer unos cuantos barcos ligeros. Uno por cada puerto en Europa. Para terminar de gestionar el comercio. Sobre todo en las colonias. Y luego querremos gestionarlo también en el lejano oriente. Pero eso más adelante. Primero vamos a gestionar el comercio con las colonias. Porque nuestras colonias, nuestras naciones coloniales, tienen bastante poder comercial en esa zona. Y quiero traerme más pasta para Europa. Venga. Dame aquí más barquitos ligeros. Ligeros, 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 ligeros. Ahí te quiero ver. Y ahora vamos a gestionar los monumentos y los edificios. Porque tenemos ahí 40.000 pavazos. Somos ya muy ricos. Tenemos todos los ducados del universo. Porque básicamente es que casi la totalidad de la economía mundial pasa por los cofres romanos. Entonces, claro. Es lo que tiene. Venga. En Irlanda también podéis trabajar. Y por aquí no. Eso ya es mucho lío. Venga. Aquí sí. Dame toda esta costa africana más. En las canarias. Que no falten. Venga. A currar en canarias. La costa también. Querría como 200 barcos ligeros más. Así. Para tener de dónde pillar. Porque incluso tengo alguna que otra flota comercial que está haciendo nada y menos. Porque son muy poquitos barcos. Como esa que tiene 3 barcos ligeros y tal. Que me gustaría reforzar. Por lo menos para que lleguen a unos 10 barcos ligeros cada una. En especial en las zonas donde más necesito poder comercial, claro. Pero así de paso lo tengo por todos lados. Esto también me recuerda hace ya bastantes parches. Cuando tenías que tener alguna presencia naval en todas las rutas comerciales. Porque si no empezaban a salir piratas. Que eso lo quitaron. Ahora ya lo de que surjan barcos piratas como si fueran... Como si fueran rebeldes, básicamente. Ya no lo tenemos. A ver, era un poco molesto pero también tenía su lógica. Si no hay nadie patrullando, pues es un problema. Si había barcos patrullando, aunque no fueran tuyos. Con que tuvieran algún barco alguna otra nación. Ya tenías ahí controlado el que no salieran piratas. Y no te empezarán a fastidiar el comercio. Pero si no, mal asunto. Venga, vamos a tener unos cuantos más. Me voy a pasar de 200 pero no por mucho. Lo justo de tener uno en cada provincia más o menos. Así yo creo que ya tenemos gestionado el comercio. Si no para toda la partida. No, sí. Para toda la partida directamente. Porque estos ya van a ser los últimos barcos. No va a dar tiempo a llegar al siguiente modelo de barco ligero. Que es la gran fragata. Para cuando esté desbloqueado ese modelo ya habremos terminado la partida. Básicamente seremos la conquista mundial. Venga, perfecto. Vamos a gestionar los monumentos. Donde directamente vamos a subir a lo loco. No me voy a molestar mucho en mirar que estoy subiendo y que no. Porque honestamente nos sobra ya la pasta. Vamos a palmar un montón ahora, obviamente. Pero no hay ningún problema porque estamos ganando un dinero infinito. Así que los que no podamos mejorar ahora los mejoraremos en breve. ¡Hala! Invertida la pasta. Nuestras tropas en movimiento. Vamos a prepararnos para la guerra contra los indios. Pero antes de eso vamos a atacar también por América. Mira, los hurones. Vamos a terminar ya de tomar esto. Bueno, de hecho espérate. Vamos a esperar a que nos salga el casus belli del imperialismo. Ahora que ya lo vamos a tener. Y nos vamos a la guerra por imperialismo. Ya acabamos antes. Venga, conquista contra Shun, nacionalismo e imperialismo contra todas las naciones. Estupendo. Hurones. Os declaro la guerra por imperialismo. Wichiena, ¿dónde estáis? Nada, no me interesáis. La Federación Zunji como beligerante. Y eso hace que suenan los Yokuts. Como beligerantes también. Y Wichiena se traería a los Lakotas. No me interesáis los Wichiena, entonces. Venga. Esta es la guerra. A por ellos. Comiéncese la guerra colonial. A vosotros. Os voy a mandar directamente... Sí, cancela el aseo autónomo. Ataca allí. Y vosotros quiero que vengáis aquí a tomar a los Yokuts. Esto de aquí. Perfecto. Ala. Ya tenéis curro. A por ellos. ¿El papa me puede dar algo? Nada. Frisia quiere un matrimonio real. Frisia es mi vasallo. Y no le puedo hacer una pronoya, ¿verdad? No. Pues entonces aceptamos el matrimonio real. ¿Por qué no? De momento. Habrá que ver luego si les vamos a conquistar. O les vamos a esperar y anexionar. A ver, también hay que esperar un poco porque... Para hacer una conquista one tag, es decir, una conquista mundial donde todo el territorio está directamente bajo nuestro control, tenemos que anexionar Polonia Lituania. Y para eso falta hasta 1702 el comienzo de la anexión. Faltan 20 años para comenzar a anexionarnos Polonia Lituania. O sea que no hay prisa, entre comillas. Vosotros venid para esta zona. Vosotros avanzad hacia el sur. Y todos estos que tienen banderita negra se tienen que ir viniendo hacia el oeste. Venga. Quiero que vayáis yendo hacia el territorio de la India. Porque vais a uniros al ataque contra los malvanos. Esto es. Vosotros. Aquí tengo un montón de ejércitos, más que suficientes. Estos suficientes, sí. Estos que tienen banderita negra. No, tú no tienes banderita negra. Tú estás en territorio mongol. Vosotros tenéis banderita negra. Venga, también. Hacia Malva. Hacia esta zona. Venga, para allá. Y vosotros, tres cuartas de lo mismo. Hacia Malva. Un poquito más lejos, pero no pasa nada. Vamos a esperar un pelín. Para entrar en la guerra. Porque quiero recuperar esos ejércitos. Son muchas lejos. Que se pueden utilizar. Y mientras tanto, pues tenemos tajo aquí en... En Norteamérica. Así que sin problema. Nacionalistas. Pajanguitas. Ya han muerto. Perfecto. Conversión. Islas Gilbert. Ya están totalmente ocupadas. Estupendísimo. Vamos a mandar a ocupar por África, quizás. Yo creo. Sí, porque esto de aquí solo lo podemos colonizarnos. Ah, no. Yo estaba colonizando aquí arriba. Y mis colonos están ya ahí. Vale, pues no he dicho nada entonces. Vale, tengo un montón de poder militar. Que me sobra. Vamos a ver dónde tenemos oro. Que vayan a necesitar para tener 10 de producción. Mira, aquí por ejemplo. Para tener 10 de producción necesitan un poquito más de desarrollo militar. Ahí. Ahora ya podríais tener 10 de producción acá. Y de hecho lo podemos ir haciendo. 4. Y falta uno más. Que me faltan ahí 40 de poder diplomático. Ya lo puedo subir. Perfecto. Y ya vamos a tener otro más. Verón aquí en un escaño. Claro que sí. Terminamos este asedio. Pues ahora ya asedio autónomo. Aunque honestamente no tienes nada ya que asediar. Claro, es que ahora tenemos ahí todo el poder. Tenemos muchísimas colonias muy poderosas. Los yokuts ya no pueden molestar más. Vamos a por los huichiena. Y se acabó. ¿Quién quiere hacer su militar? Monk Mao. Que está en guerra con Rusia. Sí. Y acabamos de tener un heredero que podemos llamar Basileios. Nah. 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 Vamos a llamarle Alfonso. Típico nombre de rey español. Ahí está. Pues somos el imperio romano. Pero he venido de Hispania. Las cosas como son. Perfecto. Y tenemos aquí otra idea más. Bien, 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 bien. Ya hemos terminado las ideas de expansión. Fantástico. Eso nos aumenta el poder comercial global. Nos reduce la autonomía mínima de territorios. Esto es enorme. Porque tenemos una gran cantidad de territorios. De hecho, si nos venimos aquí hay 274 territorios que van a perder 10 puntos de autonomía. Y esto nos permite más políticas. Una diplomática que es gratis. Así que se pone y punto. Y las otras, las administrativas, tendríamos que quitar alguna de las que tenemos para poder poner el resto. A ver, el deseo de libertad me da igual. La probabilidad de colonos es interesante. Coste de adhesión diplomática es más interesante. Impacto de expansión alhesiva no, pero los costes de consejeros sí me gustan. Y deseo de libertad de súditos e ingresos de vasallos. Fuera este. Y me das mejor el más 5 de colonos. Gracias. Ahí estamos. Fantástico. Con esto además completamos la misión de velas exploradoras. Que nos va a dar un punto de habilidad diplomática para nuestro rey. Estupendísimo. Tacatá. Que ahora eres un 5. Muy bien. Y además cartografiar los males. Que hace que nuestros almirantes puedan tener maniobra 7 en vez de 6. Fantástico. Muy bien. Pues otras cuantas misióncitas más que hemos cumplido. Pues ni tan mal. Por aquí nuestros ejércitos están ya llegando. Vosotros os quedáis donde estáis. De hecho vosotros venid a reforzar el ataque contra la transoxiana. Vosotros aquí y vosotros acá arriba. Eso es. Nacionalistas pecuots. Pues mira. Masácraselos del camino. Esto es. Hasta que caigan aquí los wichiena. Que con eso ya se podrán firmar la paz completa. De hecho a los yokuts seguramente ya les podamos pedir la paz. Te puedo pedir la paz. No te puedo tomar el territorio porque esto dónde está. A ver. Esto estaría. Claro. No tienen conexión por tierra con California. Que sería el territorio. ¿No? Sí. Esto es California. Vale. Pues una paz blanca. Ya está. Fuera. No me interesáis ahora mismo. Yokuts. Hasta luego. Pequot. Recapturada de los rebeldes. Venid a tomar lo poco que les queda a los hurones. Y la federación zuñi también está destrozada. Fantástico. Concesiones comerciales. Ok. El poder comercial de Aida se ha reducido. Sí. Bueno. Pero esto no va a ser una zona comercial. Va a ser una colonia. Un escaño para Brixia. ¿Por qué no? Y por aquí. Venga. Vamos a llevarnos ya a los barquitos. A reunirse todos. Que tenemos una barbaridad de barcos ligeros recién fabricados. Todos vosotros. Venga. Las flotas que ya tienen nombre no. Porque esas ya están trabajando. En esas no las quiero mover de su sitio. La de Génova fuera. La de Venecia fuera. ¿Qué otra flota he seleccionado? Constantinople y Ragusa. Ahí va. Esa era la 101 flota. Buena. No pasa nada. Crimea fuera. Venid todos a Valencia. Esto es. Y tú eres la 101 flota. La que no se ha movido. Vale. A Valencia tú también. Ok. Con esto ya tenemos a las flotas. Ah no. Yo había mandado a puerto alguna flota que no la he puesto a mejorar. Vosotros de Génova. Si estáis mejorados. Bueno. Menos una fragata primitiva. Esta fragata primitiva. Sepárala. ¿Dónde está? Aquí ¿no? Dos fragatas primitivas. Vale. Sepáralas. De hecho. Mira. Me las mandas a pique. Y así me ahorro perder el tiempo. Te vienes a proteger. El núcleo de Génova ya no. ¿Verdad? Porque tenemos el 100% del poder comercial. ¿Veis? Aquí ya no tiene sentido. Vamos a mandaros ¿a dónde? A las Américas supongo. Sí. Por ejemplo. A la bahía de Chesapeake. Os voy a cambiar el nombre. Bahía. Bahía de Chesapeake. Perfecto. Y os venís a proteger el comercio allí. Primero venid aquí. Pasad el mes en puerto y os reparáis. Porque estaréis tocados. Y luego ya hablamos. A ver. Ragusa va a necesitar más barquitos. Ragusa todavía no tenemos el 100% del comercio. Tenemos el 93. Le vamos a mandar algún que otro barquito. Que van a ser. Pues qué sé yo. Dame nueve barquitos. Tiki 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 tiki. Hasta aquí. Venga. Esperemos que se repare todo. Porque habían cruzado por el famoso estrecho del golf. Bueno. Por el estrecho no. Perdón. Por el golfo de Vizcaya. Y vosotros venís a proteger Ragusa. Esto es. Vosotros ya podéis volver a proteger Ragusa. Muy bien. Vosotros sois Venecia. En Venecia ya tenemos el 100%. ¿Verdad? En efecto. Luego no hacéis ninguna falta. Podéis venir a Crimea. Os pongo el de nombre Crimea. Aunque ya tenía una flota así. Pero bueno. Así cuando os combinéis. Seguro que os llamáis Crimea. Da igual que nombre conserve. Crimea. 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 Y vosotros que ya hacéis los crimianos. Correcto. Y da Crimea. Me parece estupendo. ¿Quién más? Floticas. Floticas. La flotica de Gujarat. Puedes ponerte a proteger Gujarat sin problema. Ahí seguro que necesitamos poder comercial. ¿Dónde está Gujarat? Gujarat. Dale caña. Más. ¿Quién no está trabajando? Tú no estás trabajando. En el Mar Báltico. Ahí no tenemos el 100% de poder comercial ni de broma. Vete al Mar Báltico a seguir currando. Ala. ¿Quién más? Tú. Molucas. Perfecto. Tampoco tengo ni que pensármelo. Seguro que no tenemos 100% del poder. Islas Molucas. Islas Molucas. Islas Molucas. Dale caña. Esta flota se tiene que combinar. Estas tres flotas. No. Esta no. Vosotros dos. Para Valencia. Venga. Y ahora veremos quién más falta. Ah, mira. Es que todavía se están sacando alguno que otro barquito ligeros. Pues venga. Según vais saliendo. Unos cuantos. No. Un montón. Todos vosotros. Venga. A currar a Valencia. Esta flota de aquí es la del Canal de la Mancha. Que tampoco me hace falta en el Canal de la Mancha, ¿verdad? No. Sí que me hace falta en el Canal de la Mancha. Tienen gente ahí mandando barquitos. Sobre todo los frisones. Pues venga. El del Canal de la Mancha. Que ese venga al Canal de la Mancha. Que va a aumentar nuestros ingresos comerciales. 40 educaditos. No es poca cosa. Vale. Convertir a los ejes de mi DAG. Eso ya está automatizado. Aquí hemos tomado Wichiena. Les firmamos una paz blanca. Nos podemos retirar con este ejército hacia la zona del Pacífico Norte. Y ahora ya podemos firmar esta paz en las Américas. Creo. La Federación Zuni. A ver. Quiero la anexión completa. Y para eso tendré que ponerme yo mis territorios. Porque si no se los va a quedar todo México. Y los que sean de California. Quiero que sean para California. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Imperio Romano. Aquí. Vale. Imperio Romano. Imperio Romano. Imperio Romano. Imperio Romano. Todos para mí. Y ya luego se autodistribuyan. Venga. Imperio Romano. No sé si van a querer aceptar antes de que caiga su capital. Casi seguro que no. No, ¿ves? Están en menos 65. Bueno, pues no hay problema. Mando para allá mis tropas. Y si no cae antes de que lleguen. Cuando lleguen ellas se acabó lo que se daba. Esperamos un poquito más y ya está. A ver, señores barcos ligeros. Vaya. Faltaban más de uno y más de dos. Vaya. Tengo que matar a estos. Davos la vuelta. Eh, pues barquitos míos. Venid todos a Valencia. Venga. A Valencia todos. Uníos a la fiesta del corcho. Todos vosotros también. Y todos vosotros también. A Valencia. Tú y tú a Valencia. Venga, para allá. Más barquitos a Valencia. El de Malta a Valencia también. Esto me lo puedes combinar, por favor. Gracias. Y aquí tengo un montón de flotillas más. Venga. Las seleccionamos todas. Y lo mismo que antes. Rompemos las que ya tienen trabajo. Y el resto todos para Valencia. Vamos para allá. Y en efecto me he cogido a la que estaba en Ragusa. Esta de aquí. Porque no tenía nombre. Vete a Ragusa. Y únete a los que ya están protegiendo el comercio allí. Venga. Estupendo. Se pueden hacer más proyectos. Esto es lo que os decía. Que no me preocupa. Porque es que tenemos. Ganándonos tanta pasta. Que podemos irlos poniendo todos sin mirar. Dentro de no mucho estarán todos. Mira. Quedan ahí. Tres. Seis. Nueve. Diez. Proyectos por ponerse. Que ahora ya son ocho. Que ahora ya son todavía menos. Perfecto. Venga. Te doy un escaño en el senado. ¿Cómo estamos ahora de absolutismo? 108. Lo podemos permitir. Perfecto. Eliminados rebeldes. La federación está ya 21% de que caiga esto. 42%. Venga. Un poquito más. Un tick más. Yo creo que ya nos lo dan. Nacionalistas crics. Vente a matarlos. Están ya nuestras tropas aquí por otro lado. ¿No? Perfecto. Pues ahora. Vámonos a la guerra. Declaramos la guerra a Malva. Cobeligerante Vijayanagara. Que se traen a Transoxiana. Que ya estaba Guge. Que ya estaba Jarhan. Sí. Vale. No es problema. Guge cobeligerante no me sale gratis. Así que olvídalo. Jarhan cobeligerante no me sale gratis. Así que olvídalo. Esta es la guerra. A por ellos. Y esta ya si es una guerra de verdad. No como la guerra en las Américas. Que es un paseo militar. Venid vosotros a acabar con Guge. Vosotros Jarcan. Está en la guerra ¿verdad? No. No parece. No estabais en la guerra vosotros. No. Me he equivocado. Pues venga. Venid hacia Transoxiana. Hasta acá. Muy bien. No. Vosotros venid aquí arriba. ¿Tenéis general? Os puedo reclutar uno. Ahí tenéis general. Vosotros venid aquí a matar a ese otro ejército. Vosotros tampoco tenéis general. Se soluciona rápido. Vosotros tenéis. Vosotros también. Venid a atacar Malva del Tirón. Tenemos ahí un montón de ejércitos invadiendo Malva desde el principio. Aunque la prioridad lógicamente va a ser Vijayanagara. Vosotros también atacáis. Y vosotros dos. Venid a por Vijayanagara. Porque la guerra se la hemos declarado a Malva. Y entonces queremos romper primero. O sea. Firmar primero la paz con Vijayanagara. Y después de eso podemos afirmar la paz con ellos. Y después con Malva. Dos paces en una misma guerra. Por aquí Zanzibar. Ya te puedes poner a proteger el comercio de Zanzibar. ¿Dónde está Zanzibar? Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar. Zanzibar. Ahí te quiero ver. Y tú, querida flota india. Te vamos a poner al almirante. Y te vamos a traer por la costa. Hasta los puertos de Vijayanagara. Ahí te quiero ver. Venga. Estupendo. Vamos para allá. Más conversiones. Que me vienen muy ricas. ¿Cómo estamos de tecnología? A ver. No querría ponerla todavía. Me gustaría esperar un poquito. Vamos a esperar. Y aquí acabamos justo de terminar los núcleos. Excelente. Ya hemos terminado con todos ellos. No vamos a tener ese problema de sobre extensión. Muy bien. Esta flotilla es una flotilla de comercio. Idos a puerto mientras dure la guerra. Porque Vijayanagara seguro que tiene barcos pesados. ¿Terminamos ya con este asedio? Todavía no. Venga, hombre. Si no lo asaltáis. Que tampoco pasa nada. Y aquí ya estamos avanzando. Buah, fantástico. Venid a ayudar con este asedio. Y así cae rápidamente. Venga. Victoria contra Malva. Que ni me he enterado. Pero les hemos pasado por encima. Así que bien. Y en Purang obviamente Guge no puede resistir nuestro ataque. Aquí Transoxiana tampoco va a durar. Somos simplemente demasiado fuertes ya. Esto ya es paseo militar tras paseo militar. Ah, por cierto. Me puedo permitir impuestos de guerra. Tengo mucho poder militar. Y con eso vamos a tener más dinero más deprisa. Y vamos a poder conseguir antes los monumentos. Vosotros estáis yendo a por ellos. Ya luego os mando por el resto. Y venga, a ver si puedo firmar ya esta paz. Aniquilados estos ejércitos de Transoxiana. Fantástico. Porque Transoxiana también la querremos anexionar obviamente. Y Guge. Tanto Guge como Transoxiana. Y ya me quito de en medio estas pequeñas naciones. Y un problemita menos. Y aparte de eso llego hasta la frontera con los mogoles. Mirad en lo que han quedado los pobres mogoles. Unas pocas provincias ahí metidos en pleno Tíbet. Pobrecicos. Venga, avanzando. Oh, estáis intentando tomar un castillo. Qué valientes. Dejad los asedios un momento y venid a salvar el castillo nuestro. Tiene sentido que tomemos castillos y vamos a dejar que tomen los nuestros. Ya hemos tomado este castillo. Venid a por este otro. Estupendo. Avanzando, señores. Avanzando. Esto no quiere caer. Son muy valientes. No les va a servir de mucho, pero son muy valientes. Ahí hemos tomado el castillo. Bueno, el castillo. La capital de Transoxiana. Están sacando mercenarios, pobrecicos. Cochcor ha caído. Pues venid a tomar Chuy. Mismamente no. Almaty, que es más grande. Y luego ya vais bajando hacia acá. No, espera. ¿A dónde venís vosotros? Aquí. Pues ala. Y aniquiláis el ejército regular de los Transoxianos. Vente hacia la capital, porque no me fío. En ocho días. No ha tenido ni una fase de asedio. Ha caído instantáneo Seringapatam. Con su castillo triste de nivel 2. Venid entonces a Cochin. Y a ver si tomamos eso. ¿Cómo estás haciéndolo tú, Australia? A ver, estás tomando estas posiciones, pero no creo que seas capaz de tomar la zona de Nueva Zelanda. Ahí si quiero entrar voy a tener que ir yo a sangre y fuego. Bueno, pues tengo la flota para hacerlo. No pasa nada. Y tengo ejércitos indonesios. Así que lo haremos. Mi flota ya está aquí posicionada. Así que perfecto. Victoria en Narim. Muy bien. ¿Ha caído ya la capital? No. Para mí que hasta que no llegue yo no va a caer, eh. Qué resistencia, por Dios. Dame algún monumento más, ya que estamos. 5.000 ducaditos por ahí. Y 1.000 ducaditos por acá. ¡Hala! Vosotros podéis avanzar hacia aquí. Concedemos el escaño. Claro que sí. Y esto ya es un paseíto militar hasta que caigan. Fantástico. Guge está ahí, ahí. Y aquí tenemos que venir cuanto antes a rescatar nuestro castillo. Llegáis el 22 de agosto y vosotros el 28. Pues venga. Salid para llegar ahí el 28 y vosotros llegad el 28 también. Ahora voy para Dundar. Lo principal es esta batalla de aquí. Venga, que quiero que sea sanguchito. A ver, Dundar. Ya ha caído, pues venía aquí a Baratpur. Estupendo. En Talas ha sido aniquilado lo que quedaba del ejército regular transoxiano. Y esta batalla es la batalla. Vamos para allá. Oh yeah. Perdemos 1.000 y matamos 4.000 en el disparo. Qué masacre absurda. De 7.600. Cuando han llegado sus cañones al choque les hemos pasado por encima. Pues a la, venid los dos juntitos a acabar con este ejército también. Porque acabamos de hacer un genocidio en las tropas de los malvanos. Venga. Y tómanme estas dos posiciones. Evikastuz y Sehendik. Están súper desarrolladas. Son muy ricos los transoxianos. Venga, Enchu y eliminados. 1.000 lombrecillos que tenían por ahí. Ah, esto ya está visto para sentencia. Sobre todo después de esa masacre en Malva. Ah, nunca. No es que nunca hayan tenido ninguna opción, ¿verdad? Porque simplemente somos más y mejores. Pero esperaba que pusiera un poquito más de dificultad, la verdad. A ver, vosotros podéis ir bajando ya para acá. Y os quedáis en esta zona para lidiar con posibles problemas. Y vosotros quedaos aquí, que para eso sois el ejército de Rusia. Estupendo. Aquí otro castillo que va a caer en medio minuto. En Almaty les dio el tiempo a salcar mil hombres para que los matásemos. Mira. Ah, por estos de aquí. Esa por los que quiero que vayáis antes de que causen problemas. Especulación. Bienes producidos siempre es preferible. Es más dinerito. Cochin. Tomado el castillo. Pues venga, ahora sí os separáis para no seguir sufriendo desgaste. Y vamos a ir tomando poquito a poco las provincias. Mira, además ya tenemos más de un millón de tropas de reserva. Habríamos conseguido ese logro de no tenerlo ya. Perfecto. ¿Cómo va esta guerra? Ya lo hemos terminado el asedio. Ya hemos terminado el asedio. Venga, no ha hecho falta al final que llegues en mis tropas regulares. Vale. Pues vosotros volveos hacia el este, hacia la Florida. Que ahí es donde más problemas va a haber. La Federación Zuni. Les vamos a exigir que nos den todo, básicamente. Tiki, 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 tiki. Todos tus territorios. Ala. Dame todo tu dinero. Renuncia a todos tus núcleos. Pide perdón por haber nacido. Lo típico. Eso es. Ala. Anexionados. Y repartido el territorio. Ahí estamos. Vamos a ver. California gana un poquito de territorio, aunque sin conectar. A vermos qué podemos hacer para ayudarnos en eso. Mira. Aquí también podemos firmar la paz con Guge. Anexión. No podemos. Ah, es su ejército de estar vivo. No. Simplemente hay que esperar un par de meses, entonces. Vale. Pues venga. Volved a nuestros territorios. Y la paz que firmaremos será con los hurones. A quienes les vamos a exigir que nos den todo también, básicamente. Pero de nuevo voy a tener que ir cachito a cachito seleccionándolo todo para mí. Qué rollo. Pero es que si no, veis, está Florida metiéndose aquí arriba y yo no sé si esto es de Florida o de Canadá. Las cosas de Florida para Florida, pero las de Canadá para Canadá. Especialmente teniendo en cuenta lo sobreextendida que está la pobre Florida. Venga, esto para mí. Esto para mí. Esto de aquí. No, esto son montañas, vale. Entonces, olvídate de eso. Sigamos por aquí. Para el señor. Y para el señor. Sí, señor. Imperio Romano. Por aquí también está ocupado por Florida. Esto seguramente sí que sea floridano, pero bueno. Yo me lo voy a quedar por si acaso. Y aparte porque me es más barato. Recordad que nuestra eficacia administrativa se tiene en cuenta a la hora de pedir territorios. Y si los pedimos en nombre de nuestros vasallos, se tiene en cuenta el de nuestros vasallos. Y eso no suele rentar. Venga. Seguramente me llegaba de sobra, ¿no? Pero bueno. Más vale ir sobre seguro. Dame todos tus territorios. Esto es. Territorio, 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 territorio. Territorio, territorio, territorio. Esta zona de aquí está sin cambiar. Esto para mí. Esta no la habían visto siquiera. Para el Imperio Romano. Ahí estamos. Y me la das también. Y esto también. Y aquí no llegamos. No lo puedo convertir en núcleo. Pero esto de aquí es Florida, ¿verdad? No, es Luisiana. Ah, estupendo. Pues esto se lo vas a dar a Luisiana. Que a ellos sí les dejarán convertirlo en núcleo. Y por tanto, sí se lo pueden quedar. Luisiana, Luisiana y Luisiana. Venga. Esto es. Esta es la paz. Anexionados por completo. No os queda ni un solo territorio. Dejáis de existir. Salvo que tengáis las famosas tierras de la tribu. Os voy a exigir que rompáis reclamaciones sobre todo, básicamente. Que eso me dará el prestigio que me pudiera faltar de algún evento o lo que sea. Tengo 81 de prestigio nada más. No hay problema. Ahora me vais a devolver todo. Ala. Prestigio rico rico. Y me puedo poner a 100 de prestigio. Que viene muy bien. Ya está, ¿no? Ya está. Y de paso, dame todo tu dinero. Que son 560 educados más. Tacata. Y aquí... ¡Pum! Pedazo de expansión que acabamos de meter en la zona americana. Que nos viene bien, 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 bien. Vale. Florida. ¿Cuánta sobre extensión tienes? Oh, wow. Con más 11,92 significa que tiene casi 240% de sobre extensión. Voy a llevarme a los dos ejércitos coloniales para allá. Luisiana, ¿cómo andas tú? Va, tú no tienes el 100%, tienes un 70%. Me voy a llevar, como digo, dos ejércitos para la Florida y lo vamos a tomar con calma. Vamos a parar un poquito la expansión, por lo menos en Florida. Mira, además tienen atraso en tecnología administrativa. Y no acaban de sacar unas ideas administrativas. Con lo cual es que está muy mal, muy mal, muy mal. Vamos a dejar a la Florida tranquila un rato. Vamos a ver si te puedo pagar de paso tus deudas. ¿Dónde está la Florida? Flo, 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 Florida. ¿Tendrás deudas, no? Sí, claro que sí. Te las pago yo. 350 educados. No es problema. Y además de pagarte tus deudas, me voy a venir aquí a la economía. Te voy a otorgar subsidios por un valor de unos 40 educados, yo creo. 50 incluso, venga. 50 educados por 20 años. Para mantener tu economía así, con respiración asistida. Porque ahora mismo estás perdiendo dinero y no tienes muchas tropas, ¿verdad? Bueno, tienes 42.000, hombres, no está mal. Pero bueno, te voy a meter yo pasta y así se te acaba el problema. Ahora, Florida, estás con un super hábit de 50 educados. Eso es. Vale, vamos de paso a ver el resto de nuestras colonias. ¿Quién tiene deudas? ¿Argentina tienes deudas? No tienes deudas. Así me gusta Argentina. Las Antillas, la Canadá sí tiene deudas. Yo te las pago. México tiene deudas. Yo te lo pago. Gran Colombia, no. Perú tampoco. Cuba, tampoco. La Colombia romana, tampoco. La Australia romana, tampoco. 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 Y por aquí tampoco, por lo que veo, ¿no? Perfecto. Luisiana, no. Fantástico, pues ya estaría. Venga. Hemos tomado al Mati. Pues venga para el sur. Vamos a firmar, de hecho, la paz, ¿no? Estamos sin sobre extensión. Firmamos la paz con Guge, si podemos. Guge. Todavía no aceptas. El mes que viene. Vale. Transoxiana. Anexión completa. Esto va a ser bastante sobre extensión, ¿eh? Porque son provincias muy ricas. Casi un 50% de sobre extensión. Madre mía. ¿Ya lo aceptarías? Estupendo. Pues anexión completa. Renuncia a núcleos. Esto es. Un poquito más de prestigio, que siempre viene bien. Y ya estaríamos. ¡Hala! Paz con Transoxiana. 50% de sobre extensión, que podemos ir comenzando ya a devorar. ¡Hala! Ricamente. Fantástico. Vosotros, la flota india, acabáis de cazar un barco de comercio. Me parece muy bien. Y es una carabela al fondo del mar. No me voy a molestar siquiera en mejorarla. Y nada. Ya solamente nos queda echar a Vijayan a la gala de la guerra. Y después echar a los malvanos, obviamente, que son los últimos. Bueno, y Guje. Guje. El mes que viene, Guje, también podemos firmar la paz con ellos. Y Yarhan, que son estos de aquí. Que eso no me importa mucho. Calicut ocupada. Muy bien. Venido hacia Benat. Vosotros estáis viniendo ahí hacia el norte. Estupendo. Venga. Necesito también... A ver, esta tecnología militar, si puedo esperar hasta el año que viene, viene bien. ¿Tengo para más generales? No. Y... Gano 10. Gano 10. Sí, puedo esperar al año que viene. Y así me ahorro 60 más de poder militar. Fantástico. Benat hemos tomado. Tomadme aquí Kumari. Vamos a tomar toda la costa. Vosotros venid a Canara Meridional. Venga. Ah, y el mes que viene ya en diciembre. Triqui tri. Señores de Guje. Guje, 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 Guje. A ver si se quiere cargar la paz. Esto es. Guje. Te ofrezco la paz. Esto es. Y se acabó. Anexionado Guje también. Adelante. 52,5 de sobre extensión. Y un poquito más de curro por delante. Muy bien. Vale. Pues chicos, vamos a dejar aquí este vídeo. Para el vídeo que viene nos toca terminar la guerra contra Vijayanagara y Malva. Tendremos que invadir en Nueva Zelanda porque quiero ganar toda la puntuación posible contra Vijayanagara. Y estos dos castillos les están ayudando. Así que habrá que atacar aquí con nuestras tropas indonesias que están ahora mismo de descanso. Así que sin problema. Y después de esa guerra supongo que ya nos tocará. Ahora hemos terminado la tregua con Rusia y nos tocará volver a meternos con ellos. Pero será en el próximo vídeo. Mientras tanto y como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Buenos días, hermana Lustinea. Buenos días, majestad. Hola, hola. ¿Está ahí dentro el viejo Ray? Pues sí, majestad. Pero le está pasando revista a los que no le dan like ni comentan. ¿Cómo que no comentan? Sí, majestad. Hay gente que ve los vídeos y no le da like ni tampoco deja un comentario. Es más, algunos ni siquiera están suscritos, majestad. ¿Que no están suscritos? No, majestad. Ahora mismo nos está convenciendo. ¿Cuál es la mejor bebida? El té, el té, el té, el té, viejo Ray. Oye, ¿que este se los carga? No, majestad. Que no están suscritos y se rienden. Ah, sí. Por lo de los nombres, ¿no? Tenés cuidado, majestad. A ver si se enfada y sois el último absurdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.